Es importante dar a conocer a la opinión pública que durante el fin de semana que acabamos de tener en Barranca Bermeja no se presentaron delitos contra la vida. Hemos venido realizando las intervenciones en las comunas, en los distintos sitios que tenemos afectaciones articulados con el ejército, con la armada, con nuestra alcaldía, desplegando todas las actividades y todas las capacidades interinstitucionales. Con esto refrendamos nuestro compromiso con la seguridad y aportamos más de 1.200 capturas en lo que va corrido este año y más de 200 armas de fuego incautadas, los cuales nos han permitido garantizar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja.